¿Sabés qué dijo? Quédense todos quietos. Nosotros tenemos la frase. Quédense todos quietos, les vuelo la cabeza. Claro. ¿Qué había hecho antes el propio Guzmán? Ahí está la frase. Quédense quietos porque les vuelo la cabeza a los cuatro. A los cuatro. Ahí donde está la hora, donde está tapando en estos momentos la hora, después lo vamos a ver en video, ahí está. Ese es Facundo Verdini. Ese es el dueño de la pelucuería. Que después se interceda, digamos, se pone entre medio del propio Guzmán y Medina porque sabía que, obviamente, iba a ser la víctima. Pero nada pudo hacer. Ahí está, donde está Mariano. Acá. Acá, acá. Esa es la cabeza de Facundo Verdini. Ahora lo vamos a ver con el video completo, el momento del tiro, que van a ver que él se interpone entre el tirador, justamente entre el tirador y la víctima para pedirle que pare. Porque, claro, había desenfundado. Porque ya venía muy enojado. ¿Y saben qué hizo antes? Cerró la puerta con llave, bajó el blackout y cerró, en este caso, también la ventana. Por eso la privación ilegítima de la libertad, que se la dilga a él también. ¿Por qué esta frase es importante que vos estás aportando, Javier, aquí con el expediente en la mano? Porque acá se justifica la colaboración del resto para que se escapara. Exacto. Estaban todos amenazados. Era Germán y podría haber sido otro de los... Inclusive una mujer. Todos. Que estaba allí. Sí, exacto. Porque además, ¿sabes qué? Estaba todo cerrado. Nadie tenía escapatoria. El disparo, como les contamos la vez pasada, no se iba a poder escuchar desde la calle. Nadie iba a poder, salvo a alguien que estuviera de casualidad allí y le llamara la atención un ruido. Pero ¿a quién le podría llamar la atención un ruido de un local en el cual cualquiera puede presumir? Mirá cómo abren la ventana. ¿Ven? Para que se escape. Para que se escape. Vamos a mostrar, ahora ya vamos a hablar justamente con Facundo en segundo nada más. Pero vamos a mostrar el hecho. Porque en esto nos vamos a basar. Vamos a mostrar el video del momento previo al disparo y del disparo, por supuesto, también. Esta es la última parte. Después de que, obviamente, ya disparó, ya mató, sabe que mató. Sabe que mató. Miren, tanto es así, nosotros le hemos mostrado acá a Mariano Tacorás, que le pega el tiro en este lado, en el bariletal izquierdo. Y la bala atraviesa y golpea en la parte de atrás contra un espejo que se termina de romper. Qué impresionante. Digo por la trayectoria de la bala, el disparo, el tipo de disparo que hace. Es decir, le atraviesa la parte de la cabeza y rompe el espejo que estaba atrás. ¿Por qué es importante el testimonio de Facundo Verdini, que es el dueño de la peluquería, que en minutos va a hablar aquí con, para que sepas, exclusivo de A24? Es importante para saber cómo fue ese diálogo anterior. Porque acá, un mes antes, estaban discutiendo por el formol. Exacto, exacto. Y estaban discutiendo la permanencia laboral de este hombre. Porque además no atendía las indicaciones que le daba su jefe. Y se quejaban las clientas. Mirá, este es el momento. Mirá, apunta, dispara, vieron el espejo por detrás, que queda después la contratapa verde de ese espejo, que es la base. Bueno, atravesó eso. Ahí escapa y se va. Previamente a todo esto, Facundo Verdini quiso originar esto. Es decir, que no ocurriera. Que no ocurriera esto. Este hecho tan tremendo y que conmocionó a todos. Después está el momento en que él comienza a buscar las pertenencias de manera frenética adentro de la peluquería. Va para un lado, va para el otro. Verdini se refugia en una oficina. Es la otra cámara. Y este hombre empieza una carrera a contrarreloj para escapar. Da algunas indicaciones. Por eso es importante que Verdini nos cuente todo lo que pasó en él, en lo antes y en el después. Pero acá uno puede ver que los compañeros no tenían otra que colaborar con el escape. Totalmente. Estaban amenazados. Exactamente. Por eso, ¿tenemos el video completo del momento del ataque? A ver si podemos mostrarlo desde el momento previo, cuando él está ahí parado, antes de sacar el arma. Vamos a ver si podemos verlo para explicar un poco. Porque ahora, claro, con el relato que se hace desde la causa judicial, ahora se entienden muchas más cosas todavía, a propósito que es el testimonio de cada una de las víctimas que estaban allí. Porque no es solamente Medina. Medina es la víctima principal, por supuesto. El resto también son víctimas de este hombre. De este hombre que intentó cambiar su fisonomía, que se fue hacia Paso del Rey, que se ocultó 70 días. Previo a todo esto, ¿tenemos el video completo a esto? A ver, todos apostaban a que este hombre iba a tener una decisión drástica sobre su propia vida. Sí. Todos pensaban que se iba a suicidar. ¿No? ¿Por qué? Porque era una persona que trabajaba en una peluquería, que un día montó en furia, tomó un arma y terminó matando a un compañero. Sin embargo, este hombre tuvo la suficiente inteligencia para camuflarse durante 70 días. Exactamente. Ser invisible para las autoridades. Y se sabe que tuvo ayuda de algunos familiares, de algunos amigos y hasta creen de algún barra brava, de un equipo del ascenso de la zona oeste del Gran Buenos Aires, del corredor oeste del Gran Buenos Aires, para mantenerlo oculto. Pero también, obviamente, le proporcionaban dinero que él ya tenía de los ahorros para poder seguir en calidad, obviamente, de prófugo. Pero llegó esa llamada anónima, ¿no? Ustedes saben, había una recompensa de 5 millones de pesos. Llegó esa llamada anónima que dio pistas sobre una zona de Paso del Rey. Y ahí la policía de la ciudad de Buenos Aires, con una pericia impresionante, instaló lo que se llama en la jerga, y vos que sos un especialista, instaló un bicho en un par de autos de familiares. Sí, sí. ¿Por qué? Porque en algún momento del día, ese familiar o el otro iba a ir a llevar provisiones. Y hacían movimientos que para la policía sospechaban que podían tener algún tipo de contacto con él. De hecho, el día del hallazgo de él, recuerden ustedes que llamó a una persona en 911 para comunicar que había una persona con estas características, que se hacía llamar Gustavo, en algunos momentos se hacía llamar Santiago, es lo que también se determinó, la policía de la ciudad ya tenía 7 allanamientos dispuestos cerca del lugar donde lo encontraron. Es decir, ya estaba prácticamente cercado. Y no solamente él lo sabía, sino que aquellos que lo cuidaban, para decirlo entre comillas, por supuesto, sabían que en cualquier momento podía caer la policía y podían tener también un gran problema al encubrir a un criminal. Exactamente, y lo encontraron. El prófugo más buscado de la Argentina cayó en paso del rey con barba, con pelo y pidiendo changas en el barrio. Miren, esta es la secuencia completa. Una vez más, y ya vamos a hablar con Facundo Verdini. Miren cómo está él. Ya las ventanas están cerradas, la puerta está cerrada, extrae el arma, extrae el arma y ya empieza la discusión. Ya vieron el arma, ¿eh? Por lo menos dos de ellos ya saben que tienen el arma. Le pide que se corran, que no se metan. Ahí es cuando lanza la frase no se meta ninguno o le vuelo la cabeza a los cuatro. La muchacha se va, se levanta. Sí. A ella en un momento determinado le dice con vos no es la cosa. Claro. Ahí está Verdini, que trata de interceder, trata de frenar cualquier tipo de acción de este hombre, que estaba con un arma en la mano. Le dice que se corra, hace correr al otro. Ninguno pensaba que iba a poder disparar, que iba a disparar, ¿eh? Y van a ver ustedes el disparo y el espejo que va a caer sobre la cabeza de la víctima también. ¿Ven? Apunta, tira y lo mata. Un tiro certero, un hombre que había ido en su momento a polígono, ya se sabe, que había ido con un familiar y con un amigo en reiteradas oportunidades. y un disparo que obviamente espantó a todos. En un segundo cambia la vida de una persona. Te cambia, obviamente, de la víctima, porque realmente es, a ver, es la víctima número uno, que es la persona de Germán. Pero también la vida de este hombre que en medio de una reyerta de trabajo, de una pelea de trabajo, se transforma en un asesino en cuestión de minutos. Sí, sí, tal cual. Y además, en un plan ya hecho como tal desde hacía varios días. Esto es lo que creían. Que ya lo tenía planeado varios días y que lo concretó y decidió hacerlo en el momento adecuado. En el momento adecuado que él consideró. Recuerden que estaban tomando algo de cerveza, unas gaseosas ahí, después de la jornada de trabajo. Que cerraron las ventanas, la puerta. ¿Sí? ¿Sí?